¿Qué clase de humor te causa mucha risa, yo? 150, y luego, otros 10 minutos, y luego, otros 10 minutos, y luego, 250 minutos, y luego, otros 10 putos minutos, y luego, euli, y luli, y luli, y ahora nos marcamos dos rayas. Así, opcional, eh. Aquí están pasando cosas de porno. Un aceite suavos, un olivabilón, chorrito de sangre. ¿Cómo que chorrito de sangre? Chorrito de sangre. No hagáis conocido las maonesas de ajo porque os va a salir demasiado fuerte. Esto está... Esto está... Y oigo ruido de sas al otro lado de la pared. Oye, pues me ha gustado, eh. Bien Reddit, eh. Aquí enviáis buena mierda, eh.